El pasado viernes, los vecinos y vecinas de la localidad acudieron a la primera cena benéfica organizada por la Asamblea Local de la Asociación Española contra el Cáncer de Cortegana. Su presidente, Daniel González, se mostró satisfecho por la aceptación y por la solidaridad recogida. No imaginábamos jamás que íbamos a tener el éxito que hemos tenido. Cuando pensamos esto, que ha sido una cosa muy precipitada, porque hace poco tiempo que lo pensamos, porque tampoco llevamos mucho tiempo, la asociación, la junta formada aquí en Cortegana. Y en 20 días, en un mes más o menos, que lo hemos preparado, nosotros pensamos que con que hubiera venido quizás un tercio de lo que hay aquí o un poco más, nos hubiéramos dado por satisfechos. Y nos vamos a meterte aquí con 250 personas aproximadamente. La verdad es que estamos locos. No sabemos cómo agradecerle al pueblo de Cortegana la solidaridad que ha tenido hacia alcance y lo que le están ellos colaborando con nosotros en todos los aspectos. Estamos muy contentos, la verdad. Con pocos meses de vida, la Asociación contra el Cáncer ha sido muy bien recibida por parte de Cortegana. Y así se mostró el pasado fin de semana en el restaurante El Pontón, que recibió a más de 200 comensales. Esta se trata de una asociación que nació con el fin de ayudar a aquellos que lo necesitan. Esto fue una cosa de casualidad. Yo me he jubilado, me he venido a vivir a Cortegana, yo vivía en Huelva, me he venido a vivir a Cortegana y me ofrecieron la posibilidad la presidenta, primero por mediación de una amiga nuestra, la presidenta, que es la presidenta de la asociación, una amiga mía y su marido entrañable que falleció, que era un amigo entrañable mío, me ofreció la posibilidad de esto y qué mejor que yo que no tengo nada que hacer, dedicarnos y podemos hacer el bien hacia las personas. Es la única motivación que nos ha llevado a hacer esto. Entre otras cosas, tenemos tiempo y si podemos ayudar a alguien, pues mejor que mejor. No es otro interés solamente eso. Servir al pueblo de Cortegana y sobre todo a las personas que tienen esta enfermedad. Además del buen comer, los asistentes pudieron disfrutar de una rifa solidaria con objetos donados por comerciantes de la localidad, que tampoco quisieron perder la oportunidad de contribuir a la causa. La mayoría de los objetos son todos de artesanía, pero por artistas de Cortegana. Todos son artistas de Cortegana, que se nos han ofrecido ellos incondicionalmente. Es decir, mira, yo voy a regalar un cuadro, otro ha regalado una escultura, otro ha regalado un plato de cerámica, cada uno los custarros, lo típico de aquí nuestro con el corcho. Y yo qué sé, es que no sé cómo agradecer todo esto, la verdad que creo que no sé si sabremos estar a la altura de toda esta gente, de todas las cosas que nos están ofreciendo. Una satisfacción grandísima. La recaudación tanto de la cena como de la rifa irá dirigida a la Asociación Contra el Cáncer para ayudar a aquellos que lo necesitan, gracias a las donaciones y subvenciones de personas solidarias. Por otro lado, Daniel comentó algunos de los eventos previstos para los próximos meses, con conferencias realizadas por especialistas, entre otras. Ya cuando empiece el otoño, hacer una serie de conferencias por médicos especialistas que nos hablen sobre la prevención del cáncer. Hemos hecho conferencias sobre la prevención del cáncer de colon, sobre la prevención del cáncer de mama, y en un futuro pues también iremos haciendo sobre otro tipo de prevención y de otra serie de cáncer y eso. Y bueno, queremos hacer un equipo de voluntariado que puedan asistir a los enfermos y ayudar a sus familiares cuando no puedan ellos solos por sus medios de asistir a los enfermos. Y ya queremos presentarnos, porque también nos ha dado tiempo, en las aldeas de cortegana, a la gente que en definitiva también son de cortegana, presentarnos a ellos, decirles que aquí nos tienen, a su entera disposición, facilitarles nuestro teléfono, para si ellos nos necesitan, que sepan dónde buscarnos. Y ya por último, pues dentro de unos días, vamos a abrir la sede. Aquella persona interesada podrá contribuir con la asociación, con donativos y a través de la afiliación a la misma, bajo un proyecto solidario que trata de ayudar tanto a las personas que están pasando por esta enfermedad, como a prevenir el cáncer.